La nueva comisaría será ejecutada en el Asentamiento Humano Independencia, que apoyará a 47 pueblos a erradicar la delincuencia. Ante esta noticia, el secretario general Julio Carvajal Caballero dijo que la comunidad se va a sentir más segura, ya que continuamente son víctimas de asaltos en las calles y robos en sus viviendas. Con respecto a la seguridad, tal vez no la ingenuidad de nuestros vecinos, porque ya han estado ingresando en móvil, en carros, en ticos, tocando las puertas y entrando a las casas. Acá la vecina de la tienda de abajo de la manzana Q se ha visto afectada dos veces con pistola, que han entrado y lo han despojado de sus bienes con tanto esfuerzo que a veces nuestros vecinos adquieren. Y no solo aquí, sino también la parte de fondo, de igual manera, pero gracias al trabajo de que hoy, al contarse ya con una comisaría, va a haber más seguridad, de hecho, y se va a beneficiar la zona 4. La obra de una comisaría en el sector 4 de Nuevo Echimbote está valorizada en 2 mil millones de soles y será ejecutada en un terreno de 8 mil metros cuadrados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!